...públicas centradas en la atención a la infancia y adolescencia, así como la creación de entornos protectores para estos grupos etarios, desde la familia, la escuela, el sistema de salud y las relaciones sociales. Esa es la propuesta del primer Congreso Internacional sobre Infancias y Adolescencias Creciendo el Futuro, que del 28 de mayo al 2 de junio sesiona en el Centro de Convenciones Plaza América de Varadero. La cita reúne a más de 300 delegados e invitados de una treintena de países de manera virtual y presencial. Auspiciado por el Centro de Estudios sobre la Juventud, el Congreso compone la celebración de cursos, debates, talleres, intercambios y conferencias desde el Balneario Matancero. De igual modo, la agenda incluye asuntos relacionados con la participación, el embarazo adolescente, los proyectos de vida, la cultura y el deporte. Desde UNICEF trabajamos y vamos a seguir trabajando en tres pilares que tienen que ver con asegurar la educación de todas niñas, niños y adolescentes, mantener la salud, entonces asegurar la salud y la protección, sobre todo la protección contra todas formas de violencia. Esos son los tres pilares en los que estamos trabajando hoy día en Cuba. Desde UNICEF lo que estamos haciendo es apoyando al gobierno en todos estos esfuerzos que se hacen para asegurar que la niñez es cuidada, es respetada y que por otro lado los niños son felices y que puedan seguir siendo felices, que es un poco el tema de este Congreso en Varadero. Estoy viendo un poco los escenarios que se proyectan para la niñez en Cuba, creo que son esperanzadores. Me siento también muy reconfortado al ver que el Estado está tomando nuestras recomendaciones como guía para muchas de estas transformaciones y ese es el objetivo por el que los países aceptan a los tratados de derechos humanos y aceptan cada cinco años ir al examen y tomar las recomendaciones. Con la meta de un encuentro variado de compromiso y creación colectiva desde el enfoque infanto-juvenil para el desarrollo, el evento pretende la construcción de un mejor futuro para aquellas generaciones que devienen la esperanza de todo por venir. Desde Matanzas, Carlos Manuel Bernal para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.